Conocí a una mujer sin valor, sin corazón, y me desconoció. Conocí a una mujer sin valor, sin corazón, y me desconoció esta mujer. No tendría razón de existir, ni de amar. Los engañaba, a los hombres los engañaba, perversa. Los engañaba, a los hombres estúpida, ignorante, debes morirte. Los engañaba, a los hombres los engañaba, perversa. Los engañaba, a los hombres estúpida, ignorante, acabada. La mujer verá a mí, yo te ayudaré a olvidar lo que se me dio ver una vez más. Yo te adentré, pero ya me cansé, que te lleve el diablo. Pero los engañaba, a los hombres los engañaba, perversa. Los engañaba, a los hombres estúpida, ignorante, debes morirte. Los engañaba, a los hombres, ya, los engañaba, perversa. Los engañaba, a los hombres estúpida, ignorante, acabada. Los engañaba, acabada, acabada. Los engañaba, acabada. Ah, 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 ah. ¡Gracias! 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 No sé a la nada intentando detener mi juventud y busca entre tus cantas amarillas Mil te quiero, mil caricias y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban aferrándose a la nada intentando detener mi juventud y busca entre tus cantas amarillas Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley No tengo terror ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey Y una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar Rodar y rodar, rodar y rodar, también me dijo un arriero Pero hay que llegar primero, pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley, no tengo terror ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey Y dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo terror ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey A veces presiento que mi alma está en sombras Entonces mi intrino te beso y hay luz Y me salen lindas palabras muy tiernas Sonrío y me digo Esto es el amor Recuerdo que una tarde Descubrí que tu pelo Olía como huele La flor de un limonero Hurgando en tu mirada No supe que había cielo Y mi boca en silencio Murmuró una canción Esto es el amor Esto es el amor y le cante al milagro de saber que me quieres y le grite a la gente que el sol se te parece y que nada me importa ni el clavel ni la rosa y que la primavera pasa sin que la vea porque lo abarca todo hasta el placer que ignoró y el aire que respiro no me sirve de alivio si no siento el aliento de tu boca en mi boca y si veo algún niño mientras fumando espero le digo que es muy lindo y en su risa te veo esto es el amor esto es el amor viento que viene a ti te acaricia y no lo sabes quién eres y mi alma está sufriendo así por tu amor ya lo sé me voy a hacer si tú no estás junto a mí y mi alma ha tocado tu piel de mujer y cuando te encuentro por la calle tú me das la espalda y vuelve el rencor y cuando te encuentro por la calle ya lo sé me voy a hacer quiero pedirte perdón y tú ya lo sé nunca más y mi alma está sufriendo por ti mucho más ya no sé qué voy a hacer ya no sé qué voy a hacer es el viento que soy yo es el viento que soy yo le canto yo a mi abuelo el extranjero que vino de muy lejos para conquistar mi tierra y fue surgiendo solo don Luisito la gente lo aclamaba en la iglesia de mi pueblo y aún mi abuelo estando muy casado ese es mi abuelo sirvió mucho la iglesia para ganarse del día cobrado y todos lo llamaban Luisito por tan gallada voz que se gastaba en las praderas ese es mi abuelo ese es mi abuelo le canto yo a mi abuelo el extranjero que vino de muy lejos para conquistar mi tierra un hombre caballero y muy galante que ganó para solo por la plaza de Montero y es un misionero en la vida le conoce a su novia en su linda trayectoria y todos lo llamaban Luisito por tan gallada voz que se gastaba en las praderas ese es mi abuelo ese es mi abuelo ese es mi abuelo ese es mi gran abuelo es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando tiene la tristeza larga de tanto venir andando yo lo miro desde lejos pero somos tan distintos el que creció con el ciclo contra mí yo soy tu sangre viviendo o no mi viejo mi querido viejo ahora ella camina lento y lento como perdonando el viento yo soy tu sangre viviendo Soy tu silencio y tu tiempo Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor lo lleva dentro Y su historia estoy sintiendo Oh viejo, mi querido viejo Ahora ya camino al lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Me enamoré de una mujer muy liberal No me entendió y se marchó Quería darle a mi amor toda mi sed Pero siguió en la perdición Y ahora me han dicho que se ha casado Yo le deseo felicidad Pero ese tipo que se ha metido Es mucho riesgo Con una mujer así, cuidado amigo, te lo digo Porque la burra puede dejar el trigo Y te has perdido Te paso a ti, mi mala suerte Yo me he liberado De esa luna De quedar atado Y ahora, amigo, te lo digo Porque la burra Vuelve al trigo Y te has perdido Te paso a ti, mi mala suerte Yo me he liberado De esa luna De quedar atado De quedar atado De quedar atado De quedar atado ¿Qué es eso? Música Aquí se besa un perigayo, un perigayo en casa todo el mundo dice. Aquí se besa un perigayo, un perigayo en casa todo el mundo dice. Soy aquel muchacho al que ayer me vieron en un bar borracho. Un muñeco de tarapón tirado en el sofá cansado de esperar. Con el lado me herida, de la sonrisa fingida y un dolor que ocultar. Arrojé una botella cuando de Jesús alguien me ha ido a hablar. ¡Salvación allá en Jesús! Y él murió por ti en la cruz. ¡Salvación allá en Jesús! Y él murió por ti en la cruz. Me acuesto en sus brazos, curó mis heridas y al redil volvió. Con todas sus ovejas faltabas tú y él lloró, lloró. ¡Salvación allá en Jesús! Y él murió por ti en la cruz. ¡Salvación allá en Jesús! Y él murió por ti en la cruz. Me acuesto en sus brazos, curó mis heridas y al redil volvió. Con todas sus ovejas faltabas tú y él lloró, lloró. ¡Salvación allá en Jesús! ¡Salvación allá en Jesús! Y él murió por ti en la cruz. ¡Salvación allá en Jesús! Y él murió por ti en la cruz. ¡Salvación allá en Jesús! Me acuesto en sus brazos, curó mis heridas y al redil volvió. Con todas sus ovejas faltabas tú y él lloró, lloró. ¡Salvación allá en Jesús! ¡Salvación allá en Jesús! Y él murió por ti en la cruz. ¡Salvación allá en Jesús! Y él murió por ti en la cruz. Te digo adiós si acaso, te quiero todavía, mi corazón te dice que no, te olvidaré, no sé si me quisiste, no sé si te querías, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Me queda tu sonrisa, grabada en el recuerdo, y el corazón me dice, que no te olvidaré, pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, tal vez comience a amarte, como jamás te amé, este cariño puro. Apasionad y loco, me lo sembrere el alma para creerme a ti, pero te digo adiós, para toda la vida, y aunque toda la vida, siga pensando en ti, siga pensando en ti. Este cariño puro, apasionad y loco, me hace hermosos sueños, para creerme a ti, pero te digo adiós, para toda la vida, y aunque toda la vida, siga pensando en ti, siga pensando en ti. Tú eres mi dulce amor, tú eres mi camino, mi cielo y mar, tú eres mi destino y mi corazón, y mis noches de canción. Quisiera decirte a ti, que yo te quiero mucho y con gran pasión, y que me estás matando, mi corazón, si no vienes a mí. Y sabes que te quiero, sabes que te adoro, sabes vida mía, que de amor por ti me muero. Yo quiero decirte, que quiero besarte, que quiero tenerte junto aquí, entre mis brazos, y ahora que sientes, mi amor de repente, y así suavemente, quiero tenerte en mis brazos. Es una canción de amor, que yo te estoy haciendo mi dulce tricol, y que me está matando a mi corazón, si no vienes a mí. Y sabes que te quiero, sabes que te adoro, sabes vida mía, que de amor por ti me muero. Yo quiero decirte, yo quiero decirte, que quiero besarte, que quiero tenerte junto aquí, entre mis brazos. Y ahora que sientes, mi amor de repente, y así suavemente, quiero tenerte en mis brazos. Y sabes que te quiero, sabes que te adoro, sabes vida mía, que de amor por ti me muero. Estoy sintiendo un vacío, hasta que terminó. Nuestro amor tan vivido, sin querer se perdió. Me prendo un cigarrillo, recuerdo que fui feliz, pues yo lo tomo un niño, cuando lo supe, que ya no me quieres. Estoy sintiendo un vacío, desde que terminó. Estoy sintiendo un vacío, desde que terminó. Cuando lo supe, cuando lo supe, que ya no me quieres. Cuando lo supe, que ya no me quieres. La puerta del amor, se me cerró, porque nuestro amor se terminó. Quisiera morir, estoy sufriendo más, me duele más y más tu traición. Despierto en la madrugada, me duele mi corazón, porque lo has traicionado, sin una explicación. Estaba dando tiempo muy juntos, era mucha pasión. Luego tú te cansaste, yo me despido.